Buenos días, buenas tardes, estamos aquí en el programa Los Hijos de la Noche, aquí está Frank Vier, hola, y pues Vicente Valdés, esperamos que sea, es una hora llena de preguntas, comentarios, este programa también es para resolver sus inquietudes, les mandamos un saludo a quien nos sigue a través de internet y también a los presentes aquí en la sala. Hola, ¿qué tal Blanquis? Me dijeron que andas por ahí. Y también anda Chila Casanova, Ana Villare, y buenos saludos a quien se conecte también. Y bueno, el tema de hoy, como hemos visto, también han surgido preguntas al respecto de, con varias excusas, en primera instancia que si el Nahual acrecenta la conciencia, como que hay mucha curiosidad al respecto, otra es sobre el Nahual de 5 puntas o que si es un Nahual de 3 puntas o, ¿cómo se llama? ¿De cuántas puntas? O sea, el que más quieran. Y también sobre las implicaciones que es el Nahual, que es el Nahualismo y que es el Nahualista también, han sido palabras en cuanto al término que han surgido durante estos días, ¿no? En esta semana. Entonces igual si vamos por partes, ¿qué sería lo que correspondiente a este acrecentamiento de la conciencia? Bueno, hay que tener en cuenta que, hola, ¿qué tal? Hay que tener en cuenta que el Nahual es una palabra, solo una palabra. Luego, la palabra en sí no te acrecienta la conciencia. Es más, si la usas mucho y de manera subconsciente, puede constituir un elemento de idolatría y entonces eso disminuye la conciencia. Luego, la palabra es lo de menos, lo importante es lo que uno haga. Los antiguos mexicanos le llamaban Nahual a un conjunto de prácticas y al resultado de esas prácticas. A eso le llamaban el Nahual. Pero bueno, podemos llamarle de cualquier otra manera o no ponerle nombre. Lo importante son las prácticas y sus resultados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Nahual con la conciencia? Nahual es otro nombre de la conciencia, pero de la conciencia es proceso de acrecentamiento. Es decir, podemos ver la conciencia como algo que ya tenemos por el solo hecho de haber nacido y de tener vida. Esto tenemos siempre con grado de conciencia y por lo general nos quedamos ahí. Lo más que hace la sociedad moderna es cultivar esa conciencia a través de la escuela y ¿qué tal Blanca? Esa escuela en realidad nos enseña hoy a memorizar eslogans, a memorizar fórmulas que han funcionado en otras épocas, esas fórmulas que a veces son buenas, pero no nos enseña a acrecentar la conciencia por sí. Por ejemplo, en las escuelas, por lo menos en primaria, no hay una materia que sea concentración. Tampoco otra que sea meditación, ni siquiera hay una materia que sea memoria, y me refiero a memoria profunda. No hay una materia que sea serenidad o que sea análisis intuitivo. Eso no se da en las escuelas. En las escuelas más bien te enseñan a usar una parte del cerebro para memorizar fórmulas. Y esto por supuesto le viene bien a la conciencia porque finalmente si lo tuviéramos que empezar todo desde cero estaríamos todavía viviendo en los árboles. Está bien aprender de la experiencia ajena y del conocimiento acumulado por las generaciones. Pero está todavía mejor acumular ese, aumentar ese conocimiento. El crecimiento de la conciencia y el crecimiento de la percepción. Y a ese enfoque de la conciencia como algo que pueda aumentar en uno mismo siempre, siempre es a partir de uno mismo. Los ativos le llamaron el Nahual. Sí, también, esto es interesante. La palabra Nahual también ha tenido distintas significaciones en diferentes contextos. Tanto el Nahual representa una palabra para la gente que habita en México, en esta zona. Y también se ha creado otra imagen en el extranjero, en torno también a este mismo concepto. También debido a la influencia y a la información que cada uno de los públicos ha adquirido a lo largo del tiempo. Entonces, como hemos visto en las fuentes históricas durante el siglo XVI, XVII, XVIII, se habló de los Nahuales y del Nahualismo, inclusive la orden de Inclatol, que también lo hacemos en esta referencia. Y eso ha cambiado mucho el contexto. Vimos, en esa época se hacía alusión a esta integración de esta red de Nahuales, que representaba un movimiento de resistencia cultural que se diluyó con el paso del tiempo y que ahora se ha sido realmente olvidado. Esa historia no se conoce tristemente y en lo que se cae debido a la información que actualmente disponemos, pues es a esa transformación mágica de los viejitos que tienen poderes y demás, lo cual es meramente folclor, ya que es una de las primeras instancias que implica este proceso. Es también en primera forma mantener esa ecuanimidad, esa prudencia y no ostentarse, ya que, pues imagínense, ¿no? ¿Qué trabajo haría una persona que se ostenta? Y, pues, ¿no? Es una manifestación del ego, ¿no? Entonces, hemos visto el desarrollo de este concepto, el Nahualismo, también lo que ha implicado Nahualistas. Pues, bueno, son clasificaciones que tiene el español, ¿no? Para así dividirnos, dividirnos, seccionarnos. Es el ego que también nos habla de este aspecto de la lengua, ¿no? El Nahual es una lengua que aglutina, que integra, por la misma composición. Entonces, es una visión integral y lo que busca este Nahual también es expandir esa perspectiva, unificar experiencias y, pues, aplicarlas para un mejor desempeño en la vida, ¿no? En todos los aspectos. Sí, sí, es importante tener eso en cuenta, que las palabras como Nahual, Nahualismo, Nahualista, son del español. Es claro que tienen equivalente en las lenguas del México antiguo, pero incluso en ese caso no es necesario asignarle las palabras más importancia a la que tienen. El hecho que te definas como, no sé, como cristiano no quiere decir que seas un cristo, hay una gran diferencia. El hecho de que seas Nahualista no quiere decir que seas Nahual y mucho menos que estés activamente comprometido con el acrecentamiento de la percepción. Fíjense que, ya sabes que las religiones tienen un gran peso sugestivo. Las religiones, de hecho, son, y no estoy tratando de criticarnos, de escribir un hecho, son conjuntos de doctrinas y de fórmulas y encantamientos, pronunciaciones, gesticulaciones incluso, como todos esos, como es que hacen los católicos, se hacen, bueno, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo la forma como están elaboradas las doctrinas, está hecho para sugestionar. De modo que tienen un gran peso sobre nosotros. Y eso es, eso es hasta cierto punto un logro tremendo de la cultura, porque al sugestionar a este animal de base que somos, nos condicionan para seguir ciertas actitudes espirituales, es decir, ciertas actitudes más refinadas, en lugar de únicamente buscar intereses animales. Ahora, al sugestionarnos también las religiones nos hacen, nublan un poquito la pantalla de la percepción, nos hacen olvidar que el gran hecho de nuestra existencia es percibir, no creer, sino percibir. Y que eso, más allá de lo que podamos creer del mundo, sigue siendo una realidad en todos los seres. Y es una realidad, y es la única además, que hermana a todos los seres vivos. Animales, vegetales, extraterrestres, cualquier cosa que haya, si está vivo, percibe. Y esa es la verdadera capacidad que nos hermana. Entonces, a medida que nos vamos hacia atrás en la historia, las religiones tienen menos peso, por supuesto son más jóvenes, a veces más inexpertas, más llenas de contradicciones. Llegamos a un punto hace muchos miles de años y que de hecho no había religiones en el sentido moderno de la palabra, sino personas que estaban tratando de entender lo que hay ahí, la naturaleza. Y esas personas tenían hasta cierto punto más capacidad que nosotros, estaban menos sugestionados, estaban más limpios y podían percibir ese gran hecho de nuestro ser, que es percibir. Entonces, esas personas por supuesto empezaron a acumular fórmulas, técnicas, ejercicios para acrecentar la percepción. Porque es divertido. Te pongo un ejemplo de lo que significa acrecentar la percepción. Si en algún momento te sientes aburrido y dices, voy a ver una película. Bueno, estás buscando acrecentar la percepción, obviamente. Estás buscando tener más experiencias, más información, más vivencias. Cuando no tenemos más información y más vivencias, nos sentimos mal. Por eso es que la pena a una persona que comete un delito es meterlo en una celda, para que tenga un mínimo de vivencias. De hecho, más allá de la comida y el agua, tenemos otra gran fuente de alimentación que es una necesidad vital. Esas son las impresiones. La suma de las impresiones acrecienta la percepción. Y no solo la suma de las impresiones, sino también el crecimiento de la calidad de las impresiones. Tú tienes que desarrollar tu capacidad de percibir para poder ser consciente de matices cada vez más refinados en lo que te llega. Por ejemplo, yo estaba observando ayer cómo mi perrita reaccionaba a una música que estaba pasando por la calle. Había un camión que tenía una música. Yo estaba escuchando una música y hasta estaba a punto ya de recordar a ver esta composición. Es de fulano de tal. Pero la perrita solo escuchaba ruidos. A pesar de que estaba escuchando lo mismo que yo y probablemente mejor en el sentido de que sus orejitas son más refinadas. Pero ella no podía decodificar esos sonidos como una música. Como armonía. Y entonces simplemente se excitaba con el ruido global. Y me quedé pensando que, de hecho, ni siquiera distingue muy bien las palabras cuando nosotros hablamos. Me imagino que la conversación humana para un perro le suene como la conversación de un perro para nosotros. Es puro ladrido con unos ciertos matices, pero bastante toscos. ¿A dónde voy? En la medida en que tenemos más capacidad de relacionar las cosas y más sensibilidad nerviosa, por supuesto empezamos a percibir matices más y más finos. Digamos, la medida de la conciencia humana en este momento está muy por debajo de lo que podemos hacer. De lo que podemos disfrutar. De manera que en todas las culturas siempre ha habido personas que proponen, bueno, desarrolla la conciencia. Y también al respecto, ¿qué técnicas hay? ¿Cómo se puede hacer? Hay distintas. La primordial, la que es básica, es el desarrollo del sueño. Y también la recapitulación. Pero también hay ejercicios que nos pueden ayudar a activar, a expandir esta percepción, desde el mismo hecho de concentrarse y visualizar algún punto, hacer juegos, también en cuanto a experimentación. Luego es, queremos claves para agilizar y ir rápido en este proceso. Y cosas tan sencillas nos pueden cambiar la forma de ver el mundo, de percibirlo. Es como, no sé cuántos de ustedes hayan hecho el ejercicio de vendarse los ojos y estar un día así, o algunas horas al menos, ves que te desesperas, o al momento en el que logras quitarte de este elemento de la vista, tu sentido, tu olfato te estimula más. Entonces, ese tipo de habilidades, luego las experiencias no las tenemos porque estamos muy habituados a seguir con nuestro rol cotidiano. Y eso implica que, ¿y por qué se hace así? Primordialmente es porque tendemos a ser flojos, a ser como bien, por así decirlo. Y la práctica implica constancia, persistencia, y no es algo que se dé en un abrir y cerrar lejos. Puede llegar a darse, pero esto, o sea, hay que tener presente que es un proceso constante, que no es nada más de, ah, sí, porque me nació, es bueno, pero hay que preservarlo y hay que... La persistencia es un gran elemento. Fíjate que al Nahual, acá en México y también en otras partes del mundo, se le asociaba con la araña. Ustedes habrán oído hablar del mito de Ariadna, la tejedora, ¿no? La que, mediante una figura, logró comunicar a Teseo con el Minotauro, que es el monstruo que vive en el laberinto. Es la araña, Ariadna es la araña, y así mismo Tezcatlipoca tenía como Nahual una araña. Y en la India vas a encontrar la misma doctrina de Maya, que es una red que ha tejido cierta persona o cierta entidad divina para tenernos entrampados. Fíjate que la araña no solo se asocia con la red, esa red donde pasa un insecto y se queda pegado, ¿eh? No solo, sino también con la capacidad de poder caminar sobre la red sin pegarse. Precisamente por eso es una araña, ¿ves? Si la araña fuera víctima de su propia red, entonces no sobreviviría. Así que lo interesante de la araña es que es capaz de caminar sobre esa peligrosa red y no pegarse, no quedarse herida. La principal técnica, de hecho, para entrar en el camino de la conciencia, que es el camino de Nahual, es aprender a ser como una araña. A caminar sobre las sugestiones del mundo sin apegarse, sin quedar entrampados.